¡Hola! ¡Gracias por los campesinos! Bienvenidos a otro Vídeo Vlog ¡Gracias! ¡Puede! Bienvenidos a otro Vídeo Vlog Webesillos de luz Hoy te voy a decir 9 formas en las que puedes darte cuenta Cuando alguien en tu gimnasio O alguien que ves en redes sociales Está lo que le llaman Usado, wey O que tiene más pinches piquetes Que enfermera en el seguro social En las nalgas, en los brazos Y hasta en los pinches ojos se los inyecta Entonces pon atención Porque los vas a poder identificar fácil En primera instancia quiero que entiendas una cosa, wey Utilizar este tipo de drogas No garantiza que vayas a tener el cuerpo de tus sueños Lejos de esa realidad Seguramente te va a demandar Tanto esfuerzo como una persona natural Planeación Algunas veces restricciones Por lo tanto, este video No es para quitarle mérito a aquellas personas Que utilicen drogas Al final del día Cada quien es libre de hacer de su culo Un absoluto reguilete Lo que te quiero decir es que no pienses Que porque utilizas esas cosas Te vas a poner como su perra majestad Primero, una de las partes en las que más sufrimos Los naturales cuando estamos en una definición extrema Son los hombros y los trastornos Claramente tus trastornos Empiezan a verse como putos tendederos Cuando te estás definiendo Y te ves así bien drenado, wey Por lo tanto, tus hombros se ven pobres Y tu trapecio también Cuando ves a alguien en redes sociales Que tiene un porcentaje de grasa corporal Bajo Y tiene unos hombros moleculares Y unos pinchos trapecios Que le llegan de aquí hasta la nuca Dices No, mames Aquí hay algo, wey Porque en los naturales Eso es lo primero que se nos baja Y yo te pido una sincera disculpa Por estos hombros que se me ven Y los trapecios, wey De verdad Parecen putos tendederos Entonces ese es un gran indicador Para saber quién está picadito Número dos La piel en los naturales se ve así, wey Tensa Gruesa Dura Mira En los vatos que tienen pinches piquetes, wey Como enfermera del seguro social Estos weyes tienen la piel delgadita Parece papel, wey Pareciera que les haces así Y se rompen ¿Por qué? Es un efecto colateral De utilizar drogas Ahora ya sabes Número tres Estos atletas usualmente mueven Cantidades que tú y yo De forma natural No podríamos mover ni queriendo, wey Y ojo No me malentiendes Obviamente levantar esos pesos Requiere de una dedicación Y compromiso absoluto Sin embargo Utilizar drogas Potencializa tu capacidad De mover mucho más masa Y tú puedes ver No, mames Yo estoy en la pinche sentadilla A lo mejor con dos platos O con tres platos Y ya no progreso de ahí Bebé Somos atletas naturales Usualmente vas a topar Y te mamaste A lo mejor en cuatro platos, wey Para atletas terrenales Como tú y yo Sin embargo Ya sabes Que cuando alguien mueve Demasiada carga Puede ser un gran indicador De que tenga piquetito En el número cuatro Hay dos cosas Que siempre los delatan, wey En primera En los varones La ginecomastia ¿Y qué es la ginecomastia? Es el aumento De la glándula mamaria En los varones Entonces Se te ven aquí Como chopitos, wey De lado En las bubis Y para un varón Debe ser bastante molesto Ojo Quienes lo tengan Y no utilicen drogas No quiere decir Que las utilizaron Hay muchos adolescentes Que lo desarrollan De forma natural, wey Es la realidad Sin embargo Cuando ves un vato Súper ultra mamadado Que tiene pinches trapecios Los hombros mamalones Y tiene el chopito aquí Ya sabes Por qué Lo es Se llama ginecomastia Otra de las particularidades Es que en las mujeres Vas a escuchar una voz Bastante tensa Y gruesa La ves Llega Está buenísima Y la ves Y tú dices No, no, mames Me va a saludar Bien bonito De repente llega Y va caminando Y dice ¿Qué onda pinche perro? Mira, mira ¿Qué pasó? Bueno Es otro efecto colateral De las damas, wey Comienzan a salirle Un poco más de bello Inclusive en las manos Y así Claro, se lo depilan, wey Pero ese es otro De las particularidades Y en los vatos Pelo pero en casuputa madre O sea, tú los ves Y dices ¿Qué es esto? El pinche hombre lobo Que el acné obviamente Es otra de esas particularidades Que les sucede Cuando están utilizando química Lo más importante Que quiero que te quede, wey De este video Es que sepas Que cuando dejas de utilizar eso Los resultados Y los beneficios Que te otorgó Para tener un mejor cuerpo Se van a ir ¿Pero qué crees Que es lo que no se va a ir? Las secuelas En tu salud, wey Y tu salud es para toda la vida Piénsalo de esa forma, wey Tengo Esta gratificación instantánea De los resultados Que en el momento En el que deje De suministrarme esa química Se va a ir Pero se me van a quedar Las consecuencias ¿Vale la pena Aquellos atletas Que han perdido su vida Por el uso No correcto De estas sustancias? ¿Vale la pena Inclusive Utilizarlas Para personas terrenales Como tú y como yo Para ver Qué es lo que sucede, wey? De verdad ¿Vale la pena Esos beneficios A cambio de las consecuencias? Pregúntatelo ¿Qué vale más que tu vida? ¿Qué vale más que tu salud? ¿Qué vale más que veas A tus hijos crecer? O si no tienes hijos ¿Qué vale más Que pasen los años Y puedas disfrutar De experiencias chingonas, wey Sin tener secuelas Que tus órganos Puedan funcionar maravilloso? Te invito a que seas natural, cabrón Es una maravilla, wey Las ganancias Que haces, wey Que logras durante tu tiempo De atleta natural Se quedan de por vida, wey Son facilísimo De mantenerse De verdad Nunca pienses En dejar de ser natural Vale la pena Un millón de veces ¡Pum! Bebe, espero que hayas disfrutado De este video Ya sabes que si quieres Formar parte de mi equipo De naturales sabrosos Te invito a que me envíes Un correo a Info Arroba Cuerposdecampeones.com O bien Visites mi página web www.cuerposdecampeones.com También en la descripción De este video Te voy a dejar un Link De Whatsapp Para que des click Y ahí te vamos a dar Toda la información Vía Whatsapp Y de mentoría Para que te puedas unir Y si quieres mis libros Estar a dietas para pendejos Y pasar a dietas para pendejos Ambos Los puedes tener En cualquier parte del mundo De forma digital Absolutas joyas Que deben de estar Instalados Dentro de tu cerebro Además Mis suplementos Van a todo Estados Unidos Y a todo México CDS Couch CDS Burn CDS Boom CDS Punch Sixty Shape Todo, wey Todo, todo, todo Lo tienes disponible Para todo México Y Estados Unidos Bebe Déjame en los comentarios Quiero leerte Te amo Nos vemos en el próximo video Y tú Eres de montón Oh, eres un campeón Gil Garza Para guardar las cameras Lightweight baby Bam